Estamos con Agustín Santana, una de las figuras de Cerro y protagonista de una de las incidencias que llamó más la atención. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me podés decir, Agustín? La verdad, yo venía corriendo con él mano a mano, se me cruza, primero que nada yo pensé que era Auxa. Y después lo toqué y se dejó caer. Yo nunca entendí nada de la jugada, porque él cobró y en ningún momento vino directamente a mí. Sí. No, por supuesto, nosotros lo vimos alejarte a vos de la incidencia. El árbitro amonestó a un compañero tuyo en lugar de amonestarte a vos que ya tenía esta tarjeta amarilla. Sí, yo lo primero que hice, primero pensé que era Auxa. Cuando lo vi que hizo el foul, tiré la pelota y me fui al área, como dices. Bueno, ahora sí metiéndonos en lo deportivo, ¿cómo viste este triunfo que los acerca un poco más al sueño ese de la Copa Libertadores? La verdad, ganamos, pero estuvimos muy complicados, la cancha no se podía jugar, la cancha era en barrial y por suerte pudimos ganar y nosotros seguimos mentalizados de entrar a una Copa o pelear el campeonato. ¿Cómo ven el partido que se les viene? Difícil River Plate de Juan Ramón Carrasco. Sí, es un partido, mucho día y vuelta va a ser y nosotros como siempre vamos a hacer es salir a ganar. En el segundo tiempo, quizás después de esa incidencia, te vimos un poquito más adelantado en el terreno del juego. ¿Te seguís sintiendo más cómodo de lateral o podés dar una mano ahí de volante también? Sí, después nosotros pasamos línea de estrés y me gusta mucho también jugar como cuarto delante y vuelta porque es lo que me caracterizo yo. Muchísimas gracias Agustín y suerte en lo que se viene. Gracias a ustedes. La palabra de Agustín Santana, protagonista de esa incidencia de la que todos hablamos y que, claro, en sus palabras, fue él el que venía disputando el balón con Barcelo y él fue el que lo toca. Después se desentendía absolutamente de la jugada, pero él nos confirma si alguna duda quedaba de que fue el que lo tocó.